¡Aplausos! Quiero aprovechar con esta canción para desear lo mejor y sobre todo a un colectivo muy importante para mí que es el de las mujeres. Para todas vosotras no me importa nada. ¡Aplausos! Es que te veo, escucho tus bobadas acerca del amor y del deseo. Y no me importa nada, nada. Que rías o que sueñas, que digas o que hagas y no me importa nada. Por mucho que me empeñe, estoy jugando y no me importa nada. Tú juegas a tenerme, yo juego a que te creas que me tienes y no me importa nada. Tú juegas a olvidarme, yo juego a que te creas que me importa. Conozco la jugada, sé manejarme en las distancias cortas y no me importa nada. Que rías o que sueñas, que rías o que sueñas, que digas o que hagas y no me importa nada. Por mucho que me empeñe, que digas o que hagas y no me importa nada. que rías o que sueñas, que digas o que hagas. Y no me importa nada. Y no me importa nada. Que rías o que sueñas, que rías o que sueñas, que rías o que sueñas. Y no me importa nada. Por mucho que me empeñe, que digas o que hagas. Y no me importa nada. Y no me importa nada. Y no me importa nada. ¡Gracias!